Muy buenos días a todos. A todos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy en este día tan importante para las dos consejerías, para la Consejería de Educación y para la Consejería de Cultura. En primer lugar, mis primeras palabras no pueden ser de otra forma que agradecimiento a las personas que hasta ahora han estado ocupando las responsabilidades del secretario general de Educación, Juan, del secretario general de Cultura, José, que seguramente luego el consejero de Cultura lo focalizará más en la Consejería de Cultura, lo quiero yo focalizar en la Consejería de Educación. Muchas gracias, Juan, por tu trabajo, por tu dedicación, por todos estos años a la Consejería de Educación, por tu inestimable esfuerzo. Estoy segura que donde estés vas a tener una labor muy importante también en el ámbito educativo y quiero personalmente agradecerte tu dedicación y tu esfuerzo. Y luego ya mis palabras son de enhorabuena, de enhorabuena para las personas que acaban de tomar posesión, en este caso los dos viceconsejeros, viceconsejera y viceconsejero, secretarios generales, y también por razones obvias lo voy a focalizar en lo que corresponde a la Consejería de Educación. Enhorabuena a Pilar, enhorabuena a Jesús, que desde hoy son dos personas muy importantes en la Consejería de Educación, tanto en el ámbito universitario por la parte de Pilar como en el ámbito de los servicios generales de la Consejería. Ambas, les conocéis, son personas de una gran profesionalidad, de una gran experiencia, con un currículum muy importante, conocedores de la casa, conocedores de la realidad del sistema educativo, tanto no universitario como universitario, y estoy segura que van a desempeñar con la ilusión y con el entusiasmo que tienen a partir de hoy, y con las responsabilidades que actualmente han estado ocupando, en el caso de Pilar como directora general de universidades, en el caso de Jesús como director general de recursos humanos, pues con la gran profesionalidad que les ha acompañado siempre. Y sobre todo, reconocer que son dos grandes personas, dos grandes profesionales, y que tienen el talante de la vocación de diálogo y de consenso que les va a acompañar durante toda su labor. Por tanto, enhorabuena, felicidades y a continuar trabajando. Quiero también dedicar unas palabras, porque en estos actos yo creo que es muy importante, de agradecimiento a los familiares y allegados que han querido estar con nosotros en este acto. Estoy segura, que lo sé por experiencia propia, que ha sido un papel muy importante al llegar a las personas en ese puesto. Y estoy segura también que sois los primeros que vais a sufrir los rigores y la dedicación que ocupan estos cargos. Por tanto, muchas gracias también por vuestra generosidad. Poco a poco, como veis, estamos conformando un equipo. Queda todavía nombrar y contar con el resto de equipos. Y ponemos por encima de todo la experiencia y la profesionalidad de las personas que queremos ir nombrando en este equipo. Para mí, están siendo unas jornadas muy intensas, muy ilusionantes y también quiero agradeceros personalmente la gran acogida y la estrecha colaboración que me estáis brindando en estos días. Tenemos ante nosotros unos años complicados, duros. En el sistema educativo siempre ha sido complicado y duro. Pero estoy tranquila en la medida que lo voy a desarrollar con todos vosotros, con todos los empleados públicos, con el equipo ahora recién nombrado de viceconsejera y secretario general y del resto de directores generales. Y lo que sí puedo prometer y ofrezco es trabajo, dedicación y las puertas de mi despacho siempre abiertas a cada uno de vosotros. Como sabéis, el sistema educativo de Castilla y León es uno de los pilares de la Junta de Castilla y León. Tenemos un sistema educativo que está muy por encima de la media del sistema a nivel nacional. Queremos seguir manteniendo esa calidad, esa equidad, esa buena gestión en los servicios públicos. Y también queremos seguir siendo un referente en el ámbito de las universidades. Quiero hacer aquí mención a las cuatro universidades públicas, que tienen una gran excelente profesionalidad, que tienen un gran éxito de los egresados tanto dentro y fuera de nuestras fronteras, y que queremos que sigan existiendo esos servicios públicos de calidad, pero también con la innovación y con la vanguardia que requiere también la sociedad en la que nos estamos afrentando. Quiero, por tanto, que sea la legislatura de la vanguardia, de la innovación, de la investigación y de la aplicación en el desarrollo de nuestra comunidad. No basta solo con tener servicios públicos de calidad en todo el territorio, sí que en lo que tenemos que ponernos a la vanguardia del país de la innovación, y por eso necesitamos a las cuatro universidades públicas. Por tanto, quiero ya concluir. Durante esta semana he tenido ocasión de estar en contacto con casi todos vosotros, con los que no he estado, ya tendremos ocasión de vernos. Quiero, por tanto, agradecer vuestra colaboración, vuestra acogida. Deciros nuevamente que tendré las puertas de mi despacho abiertas a vosotros, como así estoy segura y hablo en nombre de las dos personas responsables que acaban de tomar posesión, las puertas abiertas a vosotros, sin más terminar el acto, agradeceros vuestra presencia y ya nos iremos viendo. Muchas gracias.